Buenos días chicos, hoy lo que vamos a ver es, vamos a empezar a ver física de partículas ¿Sí? Hasta ahora cuando hablábamos de un átomo, lo que siempre hablábamos es que era la partícula más pequeña que se podía, que había de materia, eran los componentes del átomo, es decir, el electrón, el neutrón y el protón y hasta este momento a eso es lo que llamamos partícula elementaria ¿Sí? Fíjense que acá está la definición de partícula elementaria que es una partícula que no está compuesta por otras partículas ¿Qué es lo que pasó? A medida que se fue evolucionando, se fue sabiendo que estas partículas elementales en un principio se creía que era el átomo, después se hicieron algunos experimentos que vimos en la clase anterior y se comprobó que tenía un núcleo y electrones alrededor y mucho tiempo después, esto es bastante nuevo en lo que es lo que es la física moderna, en los años 20, 30, por ahí se comprobó que dentro de lo que es, por ejemplo, un protón o un neutrón que se creía que era una partícula elemental cuando lo ven en más detalle, se encuentran que para que se cumplan las propiedades que son observables tiene que existir una nueva entidad que se va a llamar quark a estos quarks, que ahora vamos a ver cuáles son, tienen ciertas características tales que la suma de esos quarks, en este caso los quarks son estas pelotitas que están acá a las que se las va a llamar, en estos dos casos, U y D ahora vamos a ver todos los nombres y vamos a ver que también tienen colores eso hace que la suma de estos tres quarks me dé, en este caso, un protón y un protón siempre va a estar hecho por tres quarks y los quarks se van a llamar U, U y D y vamos a ver por qué se van a llamar de esa forma mientras que en el caso del neutrón siempre va a ser por también tres quarks y vamos a ver toda la explicación de por qué y se van a llamar U, D y D está bien, entonces lo que nos tiene que quedar claro es que en esta física moderna que vamos a empezar a ver ahora las partículas elementales van a ser los quarks y vamos a ver que hay otras partículas más elementales entonces pasemos a lo que se llama el modelo estándar de las partículas que es el modelo que rige justamente como la interacción entre estas partículas las partículas se van a dividir en dos vamos a ver las dos pero en esta primera parte lo que vamos a ver es esta parte del cuadro donde son todas las partículas que se van a llamar fermiones estos fermiones van a estar compuestos por dos tipos de partículas que se llaman ¿hadrones? si están compuestas, fíjense, por quarks y dentro de los hadrones vamos a ver dos tipos de hadrones unos que se llaman variones si están hechos con tres quarks estos tres quarks pueden ser cualquiera y otros que se llaman mesones y están formados por un quark y un antiquark estas definiciones de quién es un hadrón o sea, cómo se llaman hadrones y cómo están compuestas los variones y los mesones nos los tenemos que acordar por otra parte tenemos otro tipo de partículas estas que les nombré recién que son los hadrones son todas las partículas como las que vimos recién por ejemplo el neutrón el protón todas esas porque están hechas justamente de quarks por otro lado vamos a tener otras partículas elementales que se llaman leptones los leptones son solamente estos que están acá y son partículas elementales ellas mismas el electrón es una partícula elemental el muón y el tau son otras partículas elementales y acá fíjense que aparecen estos neutrinos que nosotros los vimos en la clase cuando veíamos decamiento beta que solamente los nombramos pero no dijimos que era lo importante que recuerden es que cada neutrino está asociado a su propio a cada uno de estos elementos o sea el neutrino común el que nosotros utilizamos en la beta es el neutrino electrón o sea este están siempre asociados con este este es el neutrino muón y va a estar siempre asociado cuando hay un muón y este es el neutrino tau yo sé que ahora parece todo medio complicado porque hay que aprenderse muchos nombres pero cuando veamos los ejemplos vamos a ver que es una gran clasificación de cosas y no mucho más que eso bien entonces repasemos vamos a ver los fermiones y los primeros que vamos a ver son los hadrones los hadrones recuerden que la definición para que una partícula sea hadrón tiene que estar compuesta por quarks y que otra cosa vimos de los hadrones vimos que hay dos tipos uno que se llama varión perdón que sea reiterativa pero esta está hecha de tres quarks y otra que se llama mesón que está hecha de dos quarks con la particularidad con la particularidad que uno es un tengo un quark y el anticuark ¿si? bien a estos en el modelo estándar fíjense que yo acá tengo todas estas partículas que vimos en la anterior nosotros tenemos diferenciado esta parte de acá estos seis son los únicos seis quarks que hay en en la naturaleza y se van a llamar up y down charm y strange top y bottom vamos a ver que cuando hagamos interacciones entre ellos solamente se puede hacer interacciones entre o sea solo se puede hacer mezclas up y down charm y strange top y bottom y en diagonal ¿si? charm y down up y strange strange y bottom y top perdón y charm y bottom ¿si? estos nombres fueron dados por la gente que los inventó y no tiene ninguna representación más que darle un nombre lo que me va a pasar es que yo nunca voy a poder tener una partícula que tenga por ejemplo un up y un bottom ¿si? si necesito alguna de estas de acá abajo que ahora vamos a dar las características voy a hacer un up y un strange o un down y un charm después por otro lado otra serie de partículas distintas tenemos los leptones ¿si? que estos dijimos que si estos eran los sadrones estos son los leptones fíjense que los leptones como son partículas elementales están los mismos los sadrones acá están las composiciones y después acá tenemos una serie de partículas que se van a llamar partículas mediadoras que estas partículas mediadoras son aquellas que lo que van a hacer es van a hacer que estas partículas interactúen entre sí nosotros los vamos a ver justamente por separado vamos a empezar con los sadrones después con los leptones y finalmente con las partículas mediadoras entonces pasemos ya a qué es lo que nosotros sabemos de los sadrones bueno dijimos se le llama al nombre up, down, charm, strange, top y bottom se le llama el sabor del quark ¿si? ¿por qué? es una denominación estos son todos los todos los símbolos y lo que a mí me va a interesar de estos de estos elementos van a ser las siguientes cosas la carga el número bariónico ¿si? que ahora les voy a explicar qué es y la extrañeza bien la carga está dada por la carga que tiene cada una de las partículas el número bariónico por definición ¿si? cada quark tiene como número bariónico más un tercio ¿si? y ¿está bien? más un tercio y la extrañeza es si contiene o no contiene a el quark extraño ¿si? si contiene a ese fíjense que el up el down el charm el top y el bottom tienen cero porque justamente no son ese y el único que contiene extrañeza es el quark extraño y el valor de la extrañeza en ese caso vale menos 1 esto lo van a ver en el cuadernillo de fórmulas van a tener estos valores van a tener todos los de la carga van a tener los bariónicos y van a tener la extrañeza ¿si? después vamos a ver en otro video como leer el cuadernillo lo importante de acá que vean es que como todo en física lo que hay es leyes de la conservación para que pueda existir ¿si? para que pueda existir la partícula o para que pueda existir una interacción se tiene que conservar ¿qué cosas? se tiene que conservar la carga ¿si? todas las partículas tienen cargas y siempre se tienen que conservar ¿qué otra cosa se tiene que conservar? el número bariónico fíjense que acá lo que les hace es una diferencia importante los quarks tienen un tercio y los anti-quarks ¿si? tienen menos un tercio ¿qué va a ser un anti-quark? bueno lo que básicamente va a ser un anti-quark es si yo por ejemplo tomara el si vamos a hacerlo acá fíjense si yo acá tengo el app el anti-app se escribe con un techito y todo lo que yo tengo va a ser negativo o sea la carga del anti-app va a ser menos dos tercios de un electrón el número bariónico va a ser menos un tercio y la extrañeza obviamente va a ser cero si yo tengo un anti-down yo va a ser de con techitos como lo pongo la carga ahora va a ser más un tercio ¿si? el número bariónico es menos un tercio y la extrañeza cero y así podría ser con absolutamente todos básicamente cuando tengo un anti lo que hace es de la tabla que yo tengo cambiarle todos los signos entonces fíjense una cosa lo que a mí me dice esto es que todos los bariones tienen que tener uno la suma me tiene que dar uno o menos uno o cero ¿si? dice los bariones pueden valer o valen uno o valen menos uno o valen cero y siempre se tienen que conservar ahora vamos a ver estas leyes de la conservación ¿si? acuérdense que lo que nosotros dijimos era un poquito más atrás que los bariones son tres quarks entonces tiene sentido que valgan menos uno uno cero uno ¿cuándo va a valer? va a valer ¿si? o sea uno va a valer cuando sean todos quarks ¿si? menos uno va a valer cuando sean todos anti-quarks ¿si? porque yo voy a sumar menos o sea en este caso voy a sumar en los quarks voy a sumar un tercio más un tercio más un tercio más un tercio porque tengo tres en los bariones entonces va a ser uno y en los antibariones va a ser va a ser todos negativos entonces va a ser menos un tercio más menos un tercio más menos un tercio va a ser uno y si no y si no tiene quarks ¿si? esto va a ser si no es barión si no tiene quarks ¿si? todos los que no tengan quarks obviamente como no es un barión el número bariónico va a ser cero lo mismo va a pasar con el número leptónico el número leptónico tiene si es un leptón va a valer uno ¿si? si es un antileptón va a valer menos uno y si no va a ser cero o sea esto es si es un leptón por ejemplo un leptón es el el electrón un antileptón es lo mismo que el leptón pero con todo cambiado de signo o sea que se va a llamar E más y se esta partícula en particular se llama positrón ¿si? y ¿quiénes van a tener el cero? todos los que no sean leptones ¿si? ahora con los ejemplos les va a quedar más claro y por último esta se conserva siempre y por último la extrañeza fíjense que todos los sadrones que tienen un quark extraño va a tener menos uno porque justamente acá fíjense que es menos uno si tengo una extrañeza si tengo una anti extrañeza dijimos que siempre lo anti cambia el signo o sea que va a valer más uno y si no tiene extrañeza va a ser cero esta es si no tiene si no tiene ese o anti ese ¿si? fíjense que fíjense que acá la conservación de la extrañeza esta no siempre no siempre se conserva se conserva en las en las interacciones electromagnéticas y fuertes y puede ser violada en las interacciones débiles esto por ahora esto lo vamos a ver más adelante ¿si? cuando veamos interacciones ¿si? pero puede ser que sea conservado o no lo que vamos a hacer ahora es vamos a ver unos ejemplos para terminar de entender esto entonces fíjense ¿qué es lo que me dice acá? bueno yo lo que me tengo que fijar es si se conserva Q B y S o sea los valores de Q de B y de S en realidad ¿cuánto es la carga? entonces vamos con el primero para el primero yo lo que tengo es U U entonces ¿qué tengo que hacer? para saber la carga ¿qué hago? voy y me fijo la tabla ¿qué dice la tabla? me dice que cada U tiene carga más dos tercios de electrón ¿si? se ve acá acá dice más vamos a borrar un poquito esto a ver si les queda mejor la tabla ¿si? entonces ¿qué me dice? me dice que es dos tercios de electrón entonces yo lo que voy a tener va a ser más dos tercios electrón más dos tercios de electrón más dos tercios de lo que vale un electrón si yo sumo esto esto que me queda dos cuatro seis seis tercios de electrón lo que es lo mismo a dos electrón ¿si? esto es la carga tiene la carga de dos veces un electrón para el número bariónico ¿qué me tengo que fijar? bueno fíjense que el número bariónico me dice acá que es yo como son todos el número bariónico es un tercio si tuviera algún anti sería menos un tercio entonces acá que tengo tengo más un tercio más un tercio más un tercio esto es igual a uno lo cual está muy bien porque es un barión porque está hecho de tres cuarques y la extrañeza es ¿tengo algún extraño acá? no entonces la extrañeza vale cero vamos con el dos para el dos lo que yo tengo es la carga y acá tengo o sea tengo que hacer para este tengo que probar lo mismo la carga el S y demás entonces si yo tengo USS ¿cómo va a ser la carga? bueno de U ya dijimos que es más dos tercios y de S no sé me tengo que fijar ustedes en el cuadernillo yo acá el S fíjense que la carga es menos un tercio entonces ¿qué tengo que hacer? menos un tercio de electrón menos un tercio de electrón si yo sumo esto dos tercios menos un tercio menos un tercio esto me da cero o sea que la carga de esta partícula se llama si es cero ¿cuánto va a ser el bariónico? bueno otra vez tengo tres o sea que va a ser un tercio más un tercio más un tercio va a ser uno y está perfecto porque es un barión y dijimos que los bariones son partículas que están compuestas por tres quarks y por último la extrañeza ¿qué tengo? tengo dos extraños y dijimos fíjense que justo la extrañeza vale menos uno si tengo un extraño entonces yo tengo menos uno menos uno la extrañeza vale menos dos ¿si? vamos con este de acá abajo tengo un pión un pión ¿si? voy a borrar ahora acá tengo un pión que es dijimos que los piones es en este caso si tiene dos quarks en este caso de acá ¿si? yo tengo que pi es igual a u de como son dos quarks me tengo que acordar que esto se llama mesón bien entonces acá empiezo ¿cómo es la carga de este mesón? es la de u que dijimos que la de u varía dos tercios ¿si? y la de d anti d anti down ¿qué es anti down? bueno es lo mismo que down pero cambiado de signo sé que va a ser más un tercio entonces yo tengo que sumar más dos tercios más un tercio entonces voy acá y digo bueno esto es como es u y d yo tengo de acá tengo más dos tercios de electrón más el d era menos un tercio pero como es anti d es más un tercio de electrón esto me queda un electrón o sea que la carga de esto es un electrón bien el número variónico ¿si? dijimos que tengo u y d para u el número variónico es un tercio positivo porque todos los quarks tienen un tercio positivo pero todos los anti quarks tienen la misma pero cambiado de signo o sea que es menos un tercio y esto me da cero ¿tiene sentido que me dé cero? sí porque no es un varión es un mesón como es un mesón entonces el número variónico me tiene que dar cero y después la extrañeza ¿cuánto va a valer? ¿tengo algún extraño? no, no tengo ningún extraño entonces la extrañeza me va a dar cero el cuatro y último ¿sí? va a ser tengo un K negativo un K on negativo fíjense que esto es anti S anti U S otra vez que tengo acá un mesón porque son dos esto es igual a dos quarks entonces vamos con la carga la carga que tengo dijimos que acá si quieren la carga de U perdón la carga de U es dos tercios o sea que la de anti U es menos dos tercios ¿sí? esto es menos dos tercios de electrón y ¿cuánto es la carga de S? bueno la carga de S es menos un tercio de electrón menos un tercio de electrón ¿cuánto es menos dos tercios menos un tercio menos un electrón o sea que esto vale menos un E ¿sí? después para el barión ¿qué dijimos? dijimos que los anti quarks tienen valen menos un tercio o sea U vale menos un tercio más el quark S que vale un tercio esto me da cero y dijimos que tiene por lo mismo de acá está perfecto porque esto es un mesón o sea que no es un barión me tiene que dar cero esto ya una vez que ustedes hagan mucho ya se pueden dar cuenta si es mesón o barión y poner el uno cero o menos uno y en el caso de la extrañeza dijimos que tiene un extraño ¿sí? entonces vale menos uno ¿estamos hasta ahí? bien perfecto entonces vamos a hacer un ejemplo más y vamos a después pasar a los leptones ¿qué es lo que me dice acá? bueno dice decir que ley de la conservación se viola en las siguientes interacciones de partículas tienes que recordar que los los quarts que contiene un protón los que tienen un neutrón y algunos otros que son los que se requieren entonces fíjense qué es lo que pasa acá si yo miro si voy a volver a escribir acá lo que yo tengo es un protón más acá tiene un techito aunque no se vea es un antiprotón me va a dar un pión positivo más un pión con carga cero entonces ¿qué es lo que yo tengo que hacer? tengo que ver primero perdón primero tengo que ver conservación y esto tiene que hacerlo siempre conservación carga entonces ¿qué tengo acá? la carga del protón ¿qué es? más 1 de electrón y dijimos que las anti tienen carga ¿qué? negativa entonces esto me va a quedar más si quieren y este va a tener menos 1 de electrón o sea que si yo tengo más 1 de electrón menos 1 de electrón la carga acá es cero y de este lado ¿qué tengo? bueno y este me dice que la carga esta parte de acá me indica cuál es la carga me dice que es más cero o sea que de este lado ¿qué carga tengo? tengo carga 1 entonces ¿qué es la conservación de la carga? se viola ¿por qué? porque acá tengo carga cero mientras que acá tengo carga 1 veamos si se viola alguna otra más la otra que tenemos que hacer es la conservación de bariónico del número bariónico entonces ¿qué dijimos? el protón es un barión porque está hecho por 3 quarks entonces acá tengo más 1 ¿sí? porque está hecho por 3 quarks ahora el antiprotón también está hecho por 3 quarks pero como es anti entonces vale menos 1 ¿sí? el peón si nosotros nos fijamos en varias cosas más atrás ¿sí? no sé acá el peón fíjense que el peón que dijimos que era era un mesón ¿sí? entonces si es un mesón ¿cuánto vale un número bariónico? cero porque no es un barión y lo mismo me va a pasar con el otro peón entonces yo de este lado que tengo bariónico más 1 menos 1 me da 0 y de este lado tengo 0 o sea que esta se conserva y por último tengo que ver la conservación vimos la conservación de la carga vimos el bariónico y el de la extrañeza que puede no conservarse pero bueno tenemos que igual chequearlo ¿sí? tenemos que verlo extrañeza entonces ¿qué decimos? un protón si se acuerdan ustedes el protón ¿sí? estaba hecho por UUD ¿sí? ahora después vamos a ver por qué entonces ¿tiene algún extraño? no o sea que la extrañeza del protón es 0 más el antiprotón es lo mismo que el protón pero todo anti entonces ¿tiene alguna extrañeza? no 0 y de este lado ¿sí? tengo el pión 0 y el pión negativo el pión fíjense que es U D o sea Pi ¿sí? tiene U y D entonces no tiene extrañeza si no tiene extrañeza es 0 y el otro me cambia la carga pero tampoco tiene extrañeza es 0 por lo tanto se conserva entonces la única que no se conserva es la carga ¿sí? bien ¿estamos bien ahí? bien vamos a ir con el segundo ¿sí? en el segundo fíjense que me da una partícula que es delta y después me da los mismos piones que ahora ya sabemos cómo están armados entonces vamos de vuelta para este la carga yo tengo un delta menos que se transforma en Pi 0 más Pi negativo ¿qué carga tengo acá? bueno acá tengo carga 1 acá tengo carga 0 y acá tengo carga perdón como es negativo tengo menos 1 y acá tengo menos 1 entonces la carga ¿cuánto es la total de acá? de acá es menos 1 y toda de acá 0 menos 1 menos 1 o sea que se conserva bien ¿qué tengo que hacer? la parte del bariónico el bariónico acá me dice que tengo 3 quarks o sea que si tengo 3 quarks tengo es un barión porque voy a tener 1 tercio más 1 tercio más 1 tercio y de este lado ¿qué voy a tener? ya dijimos que los piones son mesones los mesones ¿cuánto valen? bueno valen fíjense que lo puedo sacar también del número bariónico ¿sí? dijimos que en el mesón acuérdense que como tengo un quark y un anticuark me va a quedar 0 o acordándome que es un mesón entonces no es un barión esto es 0 más 0 entonces fíjense de acá me quedó este me quedó un tercio ¿sí? y acá me quedó un tercio más un tercio más un tercio perdón me quedó 1 y acá me quedó 0 entonces esta se viola y después la extrañeza para la extrañeza fíjense que son todos D entonces la extrañeza acá ¿cuánto vale? 0 y de acá ya habíamos visto que ninguno de estos dos tenía extrañeza porque son U y D entonces acá es 0 más 0 entonces tengo 0 acá y 0 acá C con 0 entonces ¿cuál es la única que se extrañeza? es el número bariónico ¿sí? y vamos a hacer el último que nos queda todos estos son iguales les va a llevar un tiempo hasta que se aprendan las reglas pero no tiene más que esas reglas y están todos los datos en el cuadernillo el último el 3 tengo un delta 0 que es U, D y S y me queda un protón más un pión fíjense ¿qué carga tengo acá? bueno acá me dice que la carga es 0 esto de acá arriba siempre me indica la carga entonces esto es 0 ¿sí? y de acá que tengo más 1 por el protón ¿sí? porque esta es positiva y menos 1 fíjense que esta es negativa por el pión entonces acá tengo 0 acá tengo 1 más menos 1 es 0 entonces se conserva la carga bien bariónico fíjense que este tiene 3 quarks o sea que el número bariónico es más 1 ya dijimos el protón es un barión que tiene 3 quarks o sea que también es más 1 más el pión que es un mesón entonces si es un mesón no es un barión entonces el número bariónico es 0 entonces acá es más 1 y acá es más 1 entonces se conserva bien ¿qué nos falta? la extrañeza fíjense que acá la extrañeza tiene un extraño ¿sí? y el extraño es si tiene es el quark extraño entonces vale menos 1 y de este lado el protón dijimos que era UDD entonces ¿sí? este de acá era U UD perdón y este de acá era dijimos que era U U anti-D o sea ninguno de los dos tiene extrañeza este es 0 y este es 0 entonces de este lado me quedó menos 1 y de este lado me quedó 0 entonces fíjense que no se conserva y entonces acá lo que no se conserva va a ser la extrañeza bien por ahora vamos a terminar acá y ahora después en el próximo video vamos a ver el comportamiento de los leptones de los leptones